Y yo debo ser el opuesto de Sponja, siendo... Calamardo. Yo también quiero ser opuesto. Sí, soy Calamardo, soy, soy, soy Calamardo, soy Calamardo, soy Calamardo. Espera, no basta con parecerse Calamardo para ser opuesto, también tienes que actuar como Juan. Ah, carajor, es como me gusta tocar el clavinete, practico y practico durante todo el día, pero nunca consigo mejorar nada. Ahora esto, tú. Muy bien. Estoy Calamardo, estoy Calamardo, estoy Calamardo, estoy Calamardo, estoy Calamardo, estoy Calamardo. ¿Puedo ser usted, señor Calamardo? Mucho le agradezco, señor Calamardo. No, hay de qué, señor Calamardo.